Miren, cazadores de clásicos. Aquí tengo un Radieu. Radieu 500 es francés esto. Significa cortina en francés. Cortina. Miren, está completito. De la salpicadera, de todo. Miren, aquí trae sus molduras originales. Su estéreo. Está un poco empolvadillo, pero... Está bloqueado. Bueno, no se los voy a poder presumir completamente porque está bloqueado, pero chequense nomás. Lo único que le hacen falta son unos rines. Unos rines de esos de rayitos, así chingones, y un sistema hidráulico para que empiece a brincar. Miren, se llama Meteoro. Meteoro. Así como un meteorito, así de esos de que llegan y acá les madraron a los dinosaurios, güey. Cuatro faros, es cuatro ojos el cabrón, con su parrillón plateado. Y pues sí. El único detalle que tiene, pues es este chingadazo aquí en la puerta. Así como que dieron el portazo. Por dentro está completito, vestiduras originales. Muérete de envidia, Gabriel Arechiga, ve nomás. Eso sí. Para traer este coche, para ir de aquí a tu trabajo, o para moverlo a ir a la tienda de la esquina, necesitas como tres mil pesos de gasolina, cabrón, para ir y venir. Pero pues no manches, este sí es una nave, güey. Con esta sí puedes ir al espacio y más allá, güey, a las estrellas y más allá. Recuerden, meteorito. Un meteorito.